Continuando con el bloque de la mañana, invito a la doctora Hilda de Fáchima Ferreira Chinoco a cargo del tema Nuevas Tendencias de Producción de Carne, Huevo y Leche en Climas Tropicales. La doctora Hilda de Fáchima Ferreira Chinoco es profesora titular de la Universidad Federal de Visosa participa en líneas de investigación de acondicionamiento térmico en instalaciones para producción animal en climas tropicales, aplicación de modelación en CFD, confort térmico en bienestar animal, certificación en bienestar animal y gestión del riesgo laboral. Para esta charla contaremos con la traducción del doctor Alexander Osorio, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional, Medellín. Buenos días. Es la única palabra que yo falo en español. Entonces, voy a contar con la ayuda del profesor Alexander de la Universidad Nacional de Colombia. Pero yo gustaría iniciar esta presentación diciendo que yo fico muy grata por el convite para el profesor Juan y para el decano, el profesor John. Muy gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Esto me deja muy honrada y siempre me gusta mucho de venir a Medellín. Yo creo que esta es una linda ciudad y tengo una gran admiración por la Colombia. Yo considero la Colombia como un país, como un segundo país para mí, como un gran país. Yo creo que todos somos todos de América del Sur y consideramos la América del Sur en conjunto. Yo fico muy feliz con eso. Yo no sé si es necesario traducir eso, pero creo que todos me entenderon, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por todo y por la oportunidad. El tema de nuestra presentación es este, nuevas tendencias en instalaciones de producción animal de carne, de ovos, de leche en climas tropicais. La nuestra intención es hablar un poco sobre cómo esto viene sucediendo en Brasil y en América del Sur. Nosotros hacemos muchos trabajos en parcería, inclusive algunos con el personal de Colombia. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con la Universidad Nacional. Quien sabe un día con la Universidad de SES, ahora con Juan y con el profesor John. Enfim, nuestra idea es hablar un poco sobre esto y las experiencias que tenemos tenido en Brasil y que puedan ser aplicadas para la América del Sur. Profesor, muy buenos días. Yo le voy a intentar traducir, pero no textualmente, porque si no la exposición no se va, se llama de los 45 minutos. Entonces, profesor, voy a hacer, profesora Isla, voy a hacer una seña para que usted, a gente pueda hablar. Bueno, la idea de la profesora en la exposición de hoy es mirar las nuevas tendencias de instalaciones de producción. Ella dice que estos trabajos que se están haciendo muchos en colegaje con algunas instituciones de Colombia y que va a tratar de mostrarles todas las tendencias que se están haciendo principalmente en América del Sur y los resultados de estas investigaciones. Esa sería la segunda palestra, pero esa es una general. ¿Por qué sería este tema importante a gente hablar sobre las aplicaciones, las tendencias de instalaciones en América del Sur y en Brasil? Nos temos que lembrar que a América del Sur es uno de los mayores produtores y exportadores de alimentos, de una forma general, grãos, en fin, nosotros no somos nada modestos en relación a eso. Y en términos de producción animal, nosotros somos prácticamente los mayores produtores en todo el mundo. Entonces, en términos de exportación, nosotros somos el mayor exportador de carne, tanto de frango quanto de bovinos. Somos el segundo mayor produtor de carne y de frangos. El quinto mayor produtor de ovos. El cuarto mayor exportador de suínos. Y tenemos el segundo mayor plantel bovino del mundo. Solo perdemos para la Índia. Y somos el cuarto mayor produtor mundial de leche. Y eso, cuando pensamos solo en Brasil, Brasil prácticamente carrega estos niveles consigo. Y si somos una América Latina, nosotros tenemos resultados aún mejores en términos de comparación con la demanda mundial. Nosotros en América somos uno de los mayores productores de carne, de pollo y de carne bovina. Y como decimos en la traducción en español, lo más importante es resaltar que los niveles de producción de nosotros en eficiencia, comparados con otros países y otras regiones, somos altamente eficientes. Y en el caso de Colombia, Colombia también tiene un gran potencial en la parte de bovinos, suínos, en la parte de animales en general. En términos de agricultura, Colombia está en la segunda, en la tercera posición, con el mayor plantel de árvores de América Latina. Entonces, es muy importante para Colombia también todo lo que se habla en términos de producción animal ligada al consumo alimentario. Creo que puede pasar. Y otra cosa, cuando pensamos en perspectiva para 2019, vamos continuar, la América del Sur va a continuar como uno de los mayores productores, tanto de bovinos, suínos y frangos, en relación al mundo. Creo que puede pasar. No que dice respecto a nuestro gran desafío para el futuro, tenemos la cuestión de seguridad alimentaria para la humanidad, en un país, en un mundo que está en crecimiento, en una población creciente, y vinculada a necesidad de sustentabilidad y bienestar animal en conjunto. Entonces, es un gran desafío que tenemos para la próxima década. Y esta es una causa mundial, todos los pueblos están preocupados con esto, tanto en Europa, como en América del Sur, América del Norte, todo el mundo preocupado con esto. Es un gran desafío para nosotros. Y la industria de producción animal de ahora y en adelante tiene que estar preocupada en associar, no solo a cuestión del bienestar animal, que es el tema de este evento, associada a la cuestión del desarrollo sustentable. Entonces, las dos cosas tienen que estar en conjunto. Ok, y ahí lo más importante también, aparte de lo que se presenta, es que la industria de producción animal en el mundo también debe estar interesada no solamente en el tema del bienestar animal, que es lo que se está presentando en el desarrollo de este evento, sino también como ayudar al desarrollo sostenible también de todos esos sistemas de producción. Y esta causa mundial es una demanda de todos nosotros. Nosotros no tenemos solo que nos preocupar con la alimentación, principalmente en los países más vulnerables. Pero la pregunta es, ¿podríamos a nuestra industria, América del Sur, convivir con esto? Pensando en la posibilidad de que tenemos que preocuparnos, nosotros tenemos que nos preocuparnos con esto también. Entonces, América del Sur no puede se furtar a este desafío. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos nuestros, América del Sur? Lo que nos preocupamos con esto, es realmente la cuestión de la sustentabilidad asociada al bienestar animal. Esa es una equación muy difícil de nos resolver. Y ahí tenemos que preocuparnos con cómo hacemos el desarrollo sustentable relacionado con el bienestar animal. Y, para eso, tenemos que hacer una producción animal que sea considerada sustentable, tanto desde el punto de vista ecológico, social, cultural y económico, pero tiene que ser económicamente viable. Entonces, las dos cosas tienen que estar en paralelo. Uno de los grandes desafíos es resolver esa equación que es difícil de sustentabilidad ambiental y toda la parte que se considera en todos esos aspectos básicos siempre va a ser complicado. Es como la idea de resumen. Nosotros tenemos las leyes, las leyes que hoy existen una presión muy grande, ya hace bastante tiempo, con relación a esas leyes associando bienestar animal y producción. Y esas leyes, nosotros podemos, desde las leyes nacionales de cada país, y de los pueblos, y, en fin, de los continentes, nosotros tenemos las presiones sociales que cada vez van a ser más intensas, y las presiones del ambiente de negocio. Entonces, algunas grandes empresas que trabajan con la parte de alimentos, ellas cobran eso de los productores, formando un somatario que lleva a esa preocupación con relación al desenvolvimiento sustentable associado al bienestar animal. Hoy, en las pautas de discusión, en la ONU y todo más, cuando pensamos en producción de alimentos de origen animal, la palabra sustentabilidad está junto. Entonces, los dos ámbitos de trabajo son trabajados en conjunto. Y, en el caso, tenemos que preocuparnos con la sustentabilidad en la producción animal, tanto en los aspectos de seguridad de ambiente, que envuelve recursos hídricos, florestais, solos, uso racional de la tierra, ambiente aéreo, la cuestión de la calidad del aire, la contaminación visual y auditiva, además de la contaminación realmente de los recursos. Nosotros, tenemos la cuestión de seguridad energética, seguridad alimentaria, en términos de promover el alimento en cantidad, en calidad, la cuestión de la ergonomía en el trabajo y la cuestión del bienestar animal como conjunto. Todo eso formando los preceitos para trabajar eso, y regidas por las leyes, no solo internacionales, como las leyes de cada país. Como es el caso que fue hablado hoy, de considerar el animal como un ser consciente, que tiene consciencia sobre las cosas. Que el término de todo lo de seguridad ambiental, de energética alimentaria, y todo lo que se busca en la sustentabilidad ambiental tiene que ver con las leyes. Cada país tiene sus propias leyes, y ahí es donde se tiene que tener muy en cuenta que el animal como un ser vivo, que tiene que tener cuidados y tiene que tener todos los bienestaros posibles. Y ahí, no voy a meter mucho a eso, más la cuestión de la seguridad sanitaria de los alimentos regulada por las leyes y preocupada, en realidad, con la calidad y la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la cantidad de utilización de este alimento por la población. No adiante nosotros producirnos solo para exportación. Nosotros tenemos que producir para que los mercados internos, para que cada país pueda hacer utilización de este tipo de alimento también. Entonces, la cuestión de la seguridad alimentaria en su aspecto más amplo. Y ahí, la cuestión relacionada con la seguridad en términos de gestión ambiental, recursos hídricos, florestales, que nos hablamos, esa gran preocupación. Yo no puedo me ater mucho a eso, porque si no, no tengo conto de hablar en 45 minutos, pero todas estas cuestiones, tenemos que preocuparnos mucho la cuestión de los residuos oriundos de cada instalación, de cada actividad. Entonces, cuando vamos a hacer un planejamiento a nivel de América del Sur y a nivel de climas tropicais, nosotros tenemos que nos preocupar con todas estas demandas, que son demandas muy propias nuestras, y que no son, muchas veces, percebidas por los pueblos de América del Norte y de Europa. Y son específicas nuestras, y nosotros tenemos que trabajar a nivel de universidad, y a nivel de empresas, en fin. Ok, el tema de la sostenibilidad y de producción de alimentos, que hablé en la depositiva anterior, es un tema que no solamente los países se deben de preocupar por producción de productos para exportación, sino también para el consumo interno en función de la seguridad alimentaria. Ahora, el tema de la producción de residuos es un tema que tiene que estar incluido en toda la planeación de los proyectos productivos, y es algo que se tiene que tener en cuenta para poder satisfacer y garantir el éxito de los proyectos. La calidad del ar también es un tema muy importante. Nosotros venimos trabajando bastante con esto en la Universidad Federal de Vissosa y en varias universidades del Brasil. Nosotros hicimos varios trabajos con algún grupo, como el profesor Alexander, que es nuestro parcero en la Universidad Nacional de Colombia, que viene trabajando también con los estudiantes de él y todo más, que es específicamente algo, nuevamente hablando, que es bien diferenciado en climas tropicais, de clima en relación a otros, en relación a otros, pero aquí está apareciendo la tele, no, 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 todo bien. Entonces, tenemos un diferencial muy grande con relación a eso, y nuestros pesquisadores tienen que ser muy específicos, porque el estilo de instalación, el nuestro tipo de instalación es totalmente diferenciado de lo que se practica en América del Norte y en Europa, y, en función de eso, las pesquisas son diferenciadas también. Nuestras respuestas son diferentes. El tema de calidad de aire es muy importante, y en eso se ha estado trabajando en parcerías o en convenios con otras universidades, como la Universidad Nacional de Colombia y con algunos grupos de estudiantes. Y hay que tener en cuenta que las instalaciones son diferentes las que se manejan en América del Sur con las que se manejan en Europa y en Estados Unidos, y cada uno tiene una diferenciación para el manejo de calidad del aire en ese tipo de instalaciones de producción animal. En el caso, en cuestión de la seguridad energética, este es un tema muy relevante para nosotros en la parte de producción animal. No adianta a gente tentar produzir, se a gente não estiver preocupado com isso. Existe uma moeda de troca, a gente tem que realmente casar a sustentabilidade ambiental associada à producción animal. Obviamente, o benestar animal tem que ser o pano, não só de fundo, mas a primeira impressão que você tem que trabalhar, a primeira coisa que você tem que focar. Contudo, a parte energética é muito importante nos processos, desculpe, nos processos de aquecimento e refrigeração. Então, no projeto, a gente já tem que estar preocupado com isso. A parte energética é muito importante en esos sistemas de producción y que hay que tener, por ejemplo, en los sistemas de enfriamiento y calentamiento, se tiene que tener los sistemas de acondicionamiento y más eficientes en la selección que se tiene. Y porque eso va a afectar en el sistema de acondicionamiento que vamos a utilizar. Entonces, otra cosa que tenemos que preocuparnos mucho cuando estamos pensando en el bienestar animal y associada a toda la cuestión de la sustentabilidad, a cuestión de los aspectos ergonómicos. Hoy, a gente está muy pesada con relación a eso. Entonces, viene desde no solo el sector de producción, pero toda la cadena de la gran industria de producción animal para la producción de alimentos. Entonces, tenemos que atentar a todos estos aspectos. Eso pesa mucho, anera mucho, especialmente, va a onerar a medida que va evoluciendo los sistemas de trabajo. Y, para eso, tenemos que atender a las leyes regulamentarias y ayudar, inclusive, a conceber esas leyes. En Brasil, tenemos algunas normas específicas para eso. Y sé que en Colombia también tiene normas rigorosas y que, paulatinamente, han sido más seguidas. ¿Puedes pasar? Entonces, llegamos, al final de cuentas, con todas estas prerrogativas anteriores, que son ejercicios que tenemos que trabajar para pensar en producción animal, llegamos a esta historia que tenemos que cerrar pensando que... Desculpe, que el desarrollo sustentable tiene que estar asociado al bienestar animal. Entonces, eso es lo más importante. Y no es fácil. Entonces, cada país con sus normas, y son normas específicas sus, y que tengo que atender cuando estoy pensando en exportación. Y, en el caso, esta es una equación muy difícil. Producción animal, principalmente en producción intensiva, es una dificilima equación. Y es exactamente para achar una equación de balancio buena, que lleve a producción con sustentabilidad, que tenemos que enveredar mucho en la trilla de las pesquisas, de asociación a empresas y todo más. No hay otra forma. La forma que tenemos es que, en cualquier lugar del mundo que estemos, el bienestar animal solo existe si se tiene que ser economicamente viable, si no, no tiene sustentabilidad. Si no tiene sustentabilidad, no tiene producción. Entonces, las exigencias con relación al bienestar animal tienen como barrera esto, tiene que ser economicamente viable. Si estoy exportando, por ejemplo, si Colombia o Brasil está exportando para un cliente que pueda pagar mucho por el bienestar animal, podemos usar todas las herramientas. Si no, tenemos que abaixar un poco y llegar a un determinado consenso, que sea interesante para todos, pero que garante el ofrecimiento de alimentos para los pueblos que están produciendo este alimento. Entonces, la solución tiene que ser específica para las diferentes regiones del mundo. Y esas soluciones pueden ser bastante diferenciadas. De cualquier forma, llegamos a un punto en que el proyecto va a ser influenciado realmente por las exigencias de la actividad, si es bovino de leche, gado de corte, suínos y aves, la exigencia del mercado consumidor, que va a ser específica, las exigencias arquitectónicas, en términos de un material más adecuado, como escolho, como faço la adecuación, no solo del material, pero como de la concepción arquitectónica, de las formas, y la exigencia del animal específico, que es usuario de este sistema todo. Entonces, esto lleva a la ambiencia, en sus aspectos, en sus aspectos, tanto térmico, aéreo y demás, que lleva al bienestar animal adecuado a aquel animal que estamos trabajando. Ok, en resumen es, en esas últimas diapositivas, siempre hay que tener en cuenta el balance en las ecuaciones de sustentabilidad que ella presentó, se busca un balance para ser eficiente en el manejo de producción, y cualquier proyecto debe ser específico para cualquier situación en particular, y cada proyecto debe atender mínimamente esas demandas en general que ella las mencionó en esa parte de acá, y tenerlas en cuenta. Es muy reiterativa en el tema de que cada proyecto debe ser específico a cada lugar y a cada tipo de diseño que se tenga en particular. Muchas gracias. Bueno, cuando yo pienso desde el punto de vista térmico, a gente siempre piensa en el punto de vista térmico, porque cuando yo pienso en el bienestar animal asociado a la ambiencia, porque realmente es el factor del ambiente que interfere más, vamos decir, en el desempeño más visivo y, simultáneamente, en el bienestar. El nivel en el que eso interfere es extremadamente relevante. Eso vale para cualquier animal en general, tanto homeotermo como no. Contudo, y conseguimos perceber eso muy visivamente. Si se siente mal en el ambiente, termicamente hablando, tal vez la cuestión del bienestar ya fue afectada un poco antes. Entonces, el ambiente térmico, el homeotermismo de los animales, es extremadamente importante. Él afecta, como todo mundo sabe, tanto la producción, como el crecimiento del animal, y también efe de la producción de carne, ovo, salud y aleatamiento. Entonces, todo esto es afectado si no colocar el animal dentro de una zona de conforto que sea adecuada. O sea, todos nosotros, los homeotermos, los animales en general, tenemos que procurar hacer los proyectos de tal forma que colocarlos en una región óptima, en una región relativamente buena, confortable. Caso contrario, él va a perder en desempenho y, con eso, afectar. Si ocurre perda de desempenho, obviamente, el bienestar ya fue afectado un poco antes. La función de la homeotermia y de la zona de conforto térmico de los animales es muy importante porque afecta todos esos sistemas de producción. En fin, hay que colocar siempre el animal en una zona homeotérmicamente, la mejor, que está en la figura entre la zona A y D, si se va hacia la izquierda o hacia la derecha, ya se van a tener zonas en que hay un desconforto térmico, sea por el proceso de calor, sea por el proceso de frío. Enfim, y el gran diferencial nuestro en América del Sur es este aquí. Nos estamos en esta parte que es la región más quente del planeta, esto aquí son las isotermas y las isotermas de inverno, en el verano podemos identificar esto más. Entonces, estamos en una región que es esta región aquí, es una región de pequeña amplitud térmica. Entonces, la diferencia entre la temperatura mínima y la temperatura máxima es pequeña. Estamos en regiones de países, estamos en regiones básicamente quentes, más aquecidas. Esto, al contrario de lo que se imagina, no es ruim. Esto es bueno. Cuando nuestra amplitud térmica es pequeña, esto es muy bueno, es mucha vontade para nosotros. Entonces, tenemos condiciones de hacer bienestar animal mucho más fácilmente que los países, por ejemplo, de América del Norte y de Europa, y de una forma, inclusive, más barata. Consequentemente, tenemos una tecnología, una forma de concebir proyectos totalmente diferenciadas. No podemos copiar el sistema europeo, el sistema norteamericano, por ejemplo, de América del Norte. Y otra cosa, las pesquisas desarrolladas en América del Norte y las pesquisas desarrolladas en Europa no son pesquisas que possan servir, sirve mucho como parámetro, aprendimos mucho con esto, con las metodologías, con los sistemas, pero el resultado, en términos de instalación más adecuada para la América del Sur, no es exactamente lo que es utilizar en estas regiones. Eso quiere decir que nuestras universidades, nuestros pesquisadores, tienen que hacer las pesquisas adecuadas para nosotros. Y no tengo modéstia ninguna en decir que la América del Sur, el Brasil y América del Sur en general son los pueblos, son los países que conocen más en términos de producción animal en clima quente. Nosotros somos los mejores en eso. Y creo que no podemos tener modéstia en relación a eso. Nuestro sistema de hacer construcción, de concebir proyectos, es el mejor para, especificamente, para nuestra instalación. Y tenemos que parar, de una cierta forma, de empezar a importar cosas de otros lugares, como la forma construta, como la forma de producir animales. Ok, en ese mapa donde muestran las isotermas, isotermas de una amplitud térmica en varias regiones del mundo, nosotros nos estamos ubicando en la franja donde tenemos menor variación de temperatura, comparado con la parte de Europa y Estados Unidos. Pero esas pequeñas variaciones de temperatura, incluso en lugares de invierno y verano, no es malo para nuestra situación. Antes, al contrario, es mucho más fácil para nosotros hacer diseños de sistemas de producción animal con menos gastos de energía que lo que se hace en otras regiones de Europa y Estados Unidos. Las investigaciones que se hacen en Europa y Estados Unidos son propias de ellas. Y ella invita que las universidades en América del Sur, como en el caso de Brasil y Colombia y otras que están trabajando, hacen sus propias investigaciones para sus propias condiciones. Que nosotros tenemos mejores sistemas de producción que ellos, gastamos menos energía y no debemos ser modestos en valorar lo que nosotros tenemos y los trabajos que estamos organizando. Por ejemplo, nosotros tenemos dos maneras de conceber instalações para producción animal, principalmente para pequeños animales, bovinos, suínos, aliás, aves y suínos, pero también para bovinos, especialmente en algunas fases. Entonces, nosotros tenemos instalações completamente fechadas, especialmente bovinos, aves y suínos, como acabé de decir, y tenemos instalações abertas, controladas por parte del tiempo. Entonces, son las dos únicas maneiras de abrigar animales. Y como deberían ser las instalações en América del Sur? Bueno, en América del Sur, la situación que tenemos es que no debemos trabajar con instalações fechadas el tiempo todo. No necesitamos de eso. Devemos trabajar con instalações abertas, controladas solo en los momentos en que esto es necesario. Por ejemplo, animales jóvenes o épocas más frías o más quentes del año, que yo necesito o aquecer o resfriar. Entonces, ese es el padrón que debemos trabajar en América del Sur. En mi opinión, nunca debemos trabajar con instalações fechadas, desculpe, debemos trabajar con instalações fechadas el tiempo todo, como se hace, por ejemplo, en América del Sur. Oro. Hay dos padrónes de trabajo en instalaciones de producción animal, una totalmente cerrada y otras abiertas como son en América del Sur. En resumen, en la opinión de ella, nosotros siempre debemos trabajar con instalaciones no cerradas al 100%. Simplemente, se hace uso del sistema de calentamiento o enfriamiento en épocas donde haya invierno o verano excesivo, pero que debemos hacer un mejor manejo de estas instalaciones abiertas. Hay algunos ejemplos de la diferencia entre Europa, totalmente climatizado, y América del Sur, en general, en instalações abiertas. En todo este periodo en que la instalación está abierta, estamos economizando energía. Ellos usan energía prácticamente 100% del tiempo para pequeños animales, aves y suídos, por ejemplo. En Europa, con las instalaciones cerradas, se usa prácticamente todo el tiempo de energía, casi el 100%. Y nosotros, con las instalaciones de América del Sur, somos más eficientes en ese manejo de energía. Mais algunos ejemplos. Y ahí, más ejemplos de la diferencia entre una situación en América del Sur y ambientes totalmente climatizados. Con eso, no trabajamos con eso, nosotros trabajamos con instalações abiertas y, inicialmente, trabajamos con condicionamiento natural, o sea, organizamos los proyectos para que ellos sejam concebidos de forma a economizar energía, promoviendo condiciones de bienestar sin gasto de energía la mayor parte del tiempo. Somos cuando es necesario entramos con el condicionamiento artificial, que gastamos energía para el proceso. La mayor parte del tiempo nosotros hacemos uso siempre del acondicionamiento térmico natural, que es lo ideal. Solamente en casos muy necesarios, en los casos extremos que ya hablaba ahorita, de un invierno o un verano muy extremo, se hace uso de un acondicionamiento térmico artificial. Entonces, primera parte del natural y luego el artificial como última alternativa. Y el condicionamiento natural envuelve esto, la localización, la orientación, la disposición de las construcciones, la forma como concebo el proyecto arquitectónico, la inclinación de los telhados, la protección de la face leste, los sombramientos, la paisaje circundante, el uso de árvores, el favorecimiento de la ventilación natural, que usamos también con el paisaje de la respiración, el resfriamiento evaporativo, utilizando la agua como un sistema resfriador natural, tipo de material de cobertura, uso de fechamentos de telhados de diferentes materiais e materiais das paredes de fechamentos diferenciados. En vermelho, destacado, aquilo que é mais efetivo cuando estoy pensando en un proyecto, pero todos ellos son extremamente importantes. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Puedo pasar? Y ahí, en el caso, los materiales de cobertura son muy variables, podemos usar varias formas para ayudar. Esto es extremamente importante para nosotros. Entonces, investimos bastante en la cobertura, pero dejando cortinas abertas y cerradas, especialmente para pequeños animales. Trabalhamos utilizando el paisaje circundante como un minimizador. Esto es extremamente relevante. Esto son instalaciones en el sur del Brasil, de una gran empresa. Enfim, el uso de árvores creando microclimas agradables. Todas estas formas son bastante importantes para nosotros y tenemos como cambiar el microclima pensando en eso. Y instalaciones abiertas utilizando, en realidad, el condicionamiento termo natural y economizando bastante energía. El uso de coberturas tipo techo, los materiales de las coberturas son muy importantes. El tema del paisaje circundante también, que es muy usado en Brasil y en algunos países de América del Sur para generar microclimas, como la diapositiva anterior que mostraba donde el bosque genera un tipo de microclima especial. Y aquí, simplemente, haciendo uso de la ventilación natural en ese tipo de sistema. Y ahí, solamente en algunos casos especiais, por ejemplo, en la producción de árboles en el sistema Dark House, en algunos tipos de manejo, nosotros trabajamos con el galpón o las instalaciones fechadas 100% del tiempo, porque nosotros necesitamos, en ese caso, tener un control de la luminosidad. También nosotros optamos por trabajar con instalaciones totalmente fechadas en grandes proyectos, por ejemplo, grandes empresas tipo Brasilia Food, algunas unidades que tienen problemas de gerenciamiento, entonces sistemas de integração en los que tienen integrados que lidan diferente o manejo diferentemente las instalaciones, para tener un mejor controle de calidad del producto final, las empresas prefieren fechar y crear un microclima más controlado por facilidad de gerenciamiento. Esto hace que el costo de producción aumente, que gaste más energía, pero, a veces, acepta-se específicamente nisto por facilidad de manejo o, entonces, en manejo específico de Dark House, trabajamos con instalaciones fechadas en Brasil y en América del Sur, pero únicas exclusivamente en este caso. Ok, hay algunos casos especiales en que se puede trabajar con instalaciones cerradas, las empresas especialmente, algunas por facilidad de gerenciamiento de administración, prefieren trabajar con instalaciones cerradas porque es más fácil para ellas el control, pero no es lo ideal. Algunos casos de unos tipos de galpones como los Dark House, que son muy usuales en Brasil, se trabaja casi la mayor parte del tiempo cerrado y es más por el tema de la luminosidad, por el control de la luminosidad. Gracias. Y ahí, terminado esto, usando todos los requisitos de acondicionamiento natural, ahí aún nos tuvimos problemas, solo en este punto trabajamos con acondicionamiento térmico artificial. Pero no tengo duda, prácticamente todos los países de América del Sur precisan usar el acondicionamiento térmico artificial en parte del día o parte del año o parte del tiempo. Entonces, tenemos que pensar que esto tiene que ser hecho en la mayoría de los casos también. Porque ahí el resumen es que la mayoría de las instalaciones en Brasil tiene que siempre pensar en que tiene que hacer uso de instalaciones artificiales, a pesar del acondicionamiento térmico natural en alguna parte del año, en alguna parte del día, hay que dar uso de este tipo de aspectos de acondicionamiento artificial. Y ahí son los sistemas normales que se practican en el mundo entero. Nosotros, en América del Sur, en Brasil, en América del Sur, practicamos la misma tecnología impregada en cualquier país del mundo, Europa, en América, en América, en todos los lugares, usamos exactamente la misma cosa. La ingeniería de los procesos de ventilación, la ingeniería de los sistemas de aquecimiento es extremamente simple para el ingeniero. Y nos hacemos exactamente igual a ellos. No existe diferencia. No perdemos en tecnología para ellos de forma ninguna. La única cosa diferente es el manejo de las instalaciones. Obviamente que ni todas las instalaciones dispone de tecnología para eso, pero los grandes proyectos, las grandes empresas trabajan con eso facilmente. Entonces es muy fácil para el ingeniero, muy fácil para cualquier un conceber eso. Porque es muy exacto, la ingeniería es muy exacta en eso. Solo tenemos estos sistemas de ventilación. ¿Queréis hablar de alguna cosa? Esa positiva convencional, normal, lateral, positiva en túnel, y la presión negativa y exaustora, que es la negativa, exactamente la misma que se practica en cualquier parte del mundo. Porque los mismos sistemas artificiales son los usados en cualquier parte del mundo, donde los más prácticos o más común son esos de ventilación positiva convencional, ventilación lateral, o tipo túnel usando tipo exaustora. Pero son los mismos sistemas que se usan en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué es nuestro sistema ser mejor? ¿Qué es que tenemos que hacer para la condición de clima quente, clima tropical específico de América del Sur? Tenemos que pensar, aquí está escrito Brasil, pero vale para América del Sur inteira, la nuestra diferenciación en términos de sistema de acondicionamiento de ambiente artificial es que deberíamos trabajar con sistemas, la diferencia sería, en realidad, que trabajamos con sistemas de ventilación mecánica manejados como sistemas híbridos. ¿Qué sería sistema híbrido? ¿Qué significa el sistema híbrido? El sistema híbrido es un sistema en el cual se va a dejar parte del día las instalaciones abertas y solo cuando necesaria se entra con sistema de ventilación o aquecimento, sea lo que sea. Entonces, el manejo sería siempre en la fase inicial que trabajamos con ventilación mínima, solo las cortinas cerradas, mantiendo solo la calidad del ar, para no comprometer la producción animal como un todo, la cuestión de bienestar. ¿Quiere hablar? Que la diferencia simplemente es trabajada en América del Sur con un sistema híbrido, o sea, una combinación entre ventilación natural y sistemas artificiales. Abrir cuando sea necesario durante el día, hacer uso de cortinas, abriéndola y cerándola y hacer uso de los sistemas de ventilación mecánica cuando sea necesario, para que garantizar la ventilación mínima en esos sistemas y garantizar un bienestar teniendo un adecuado control de los gases en ese tipo de instalaciones. Y economizar de energía en los sistemas de calentamiento. Y ahí, en la segunda fase, si la temperatura esté ok, abrir cortina, cerrar el sistema de ventilación, economizar energía. En seguida, vamos para la fase 3, cuando la temperatura, cuando las condiciones no están buenas, ahí nos cerramos la cortina, creamos un volumen de aire de control, entramos con el sistema de ventilación. En la segunda fase, simplemente se abren cortinas y se da un ambiente adecuado. En la tercera fase, cuando la temperatura no está bien, o sea que tiene niveles muy altos, simplemente, o muy bajos puede ser, simplemente se cierran las cortinas y se entra con los procesos artificiales a hacer control de temperatura y humedad relativa. Y ahí, finalmente, si la temperatura continúa subiendo, a gente entra con sistemas de resfriamiento evaporativo, que es la utilización de agua para bajar la temperatura del aire. Si la temperatura continuaba subiendo, simplemente se entra con sistemas de resfriamiento evaporativo, tipo pre-cooling, para poder reducir esa temperatura y ahí mejora la humedad relativa del lugar. Y sistemas simples, que no costan caro. Y ahí, un ejemplo, por ejemplo, aquí un ejemplo en Goiás, Goiás es en el centro-oeste del Brasil, una región grande productora de animales, con gran cantidad de gramos, los datos de temperatura de 20 años, media de 20 años, y humedad relativa del aire durante 20 años. Y ahí, a gente percebe lo siguiente, como es que yo hago para condicionar a un ambiente de ese, si la temperatura está siempre elevada, está siempre próxima de los 30 grados, si la temperatura media externa, dentro de las instalaciones es, no mínimo, 3 a 5 grados más elevada. Entonces, la temperatura es extremamente quente, vamos supor, en el periodo del día en esas regiones. Entonces, ¿cómo hago para economizar energía? Entonces, no necesito ligar ventiladores entre hasta 9 horas de la mañana y ni a partir de las 5 de la tarde, en la mayoría de los casos. Entonces, yo solo entro con ventilador en ese horario. Entonces, son 16 horas de economía de energía. Y ahí, yo entro con ventilación mecánica solo en ese periodo. Entonces, es una economía violenta de energía que se puede practicar en esas regiones. ¿Puedo pasar? Entonces, podría ser aún mejor, ¿podería economizar más energía? Sí, podría economizar energía si estivesse trabajando con material de cobertura bueno y con material de construcción mejor. Por eso que el proyecto tiene que ser adecuado al tipo de material específico para cada región. ¿Se puede economizar más energía si se hace un mejor uso de material de cobertura en ese tipo de techo? Y son materiales caros. Entonces, las industrias, las empresas procuran economizar en eso. nuestras instalaciones en Brasil y en América del Sur en general son ruinas en la parte de cobertura por causa del costo. Esas ventajas. Entonces, cuando yo pienso en eso, ¿cuáles son las ventajas y desvantajas de las instalaciones abiertas para ser realmente abiertas en América del Sur? Nuestro estilo en comparación con las totalmente desfechadas en América del Norte es... vulnerabilidades, nuestros problemas son falta de isolamiento térmico. Entonces, es una desvantagem, no deja de ser una desvantagem. Con esto, necesito mayor consumo de energía en el proceso de aquecimiento y resfriamiento del ar, porque, para bajar o elevar la temperatura aquí dentro, no tengo un isolamiento muy bueno. Entonces, gasto más energía para mantener la temperatura. Una de las mayores vulnerabilidades comparando nuestros sistemas con los de otros países es simplemente se ve principalmente a la falta de aislamiento térmico. Los otros países proceden a instalaciones sanas sin el mejor control en ese sentido y en esas instalaciones que son totalmente abiertas, el aislamiento térmico no se ve y es mucho más difícil y se puede presentar ahí como algunas desventajas. Podría usar, entonces, estos materiales. Esta es una vulnerabilidad. Entonces, voltando, más explicando eso. Mas, en compensación, ¿cuál es nuestra mayor virtud? Es exactamente porque puedo trabajar con condicionamiento térmico y economizar energía. O sea, nuestro peor defecto, nuestro peor problema es también nuestra mayor virtud. Ok. Ella finaliza que el mayor problema que se tiene puede ser la mayor virtud. O sea, la falta de esos aislamientos térmicos, ella lo puede compensar con todos los sistemas naturales de acondicionamiento térmico natural y simplemente darle un buen manejo. Entonces, se convierte en una ventaja o una virtud para nuestro sistema de manejo. Y ahí, más un ejemplo, nuestra virtud economiza la economía de energía en ese periodo en que está más abierto. La mayor virtud es economizar energía en esos periodos donde están abiertos. Y nosotros trabajamos mucho con acondicionamiento natural, más que otros países. Y eso también nos ayuda mucho a resfriar el aire y a mantener la temperatura más constante dentro de las instalaciones en general. Y ese acondicionamiento térmico natural ayuda mucho a economizar energía y a reducir algunas temperaturas o alimento mejor en los microclímas. Y también nosotros tenemos mejor... Como abrimos las instalaciones, nosotros tenemos mucho mejor la calidad de aire en general. Hay algunos colegas que moran en Europa, otros moran en Estados Unidos, y quien visita las instalaciones en Europa y en Estados Unidos sabe que nuestras instalaciones son muy mejores en términos de calidad animal que en otros pueblos, exactamente porque trabajamos con instalaciones abiertas. Una persona no entra dentro de una instalación americana, por ejemplo, sin usar máscara, y, incluso con máscara muy buena, se pasar más que 10 o 15 minutos dentro de un aviario, por ejemplo, y sale lacrimejando y con todos los sintomas de quien tiene problemas con amonio ahí dentro, porque trabajamos en un mínimo suportable por los animales en general. Otra virtud es que nuestra calidad de aire en nuestros sistemas de producción de instalaciones abiertas es mucho mejor comparado con Europa, aquí en Estados Unidos, donde usan instalaciones cerradas. Me he dicho por los investigadores americanos y otros que miran cómo es el mejoramiento de la calidad del aire. Un trabajador en esas instalaciones cerradas no puede entrar sin máscara y más aún entrando con máscara tiene problemas por los altos niveles de concentración de los gases que se presentan allá. Con eso, nosotros tenemos que nuestra mayor virtud en América del Sur es la sustentabilidad. Nos casamos mucho mejor el bienestar animal con la sustentabilidad del jeito que nosotros somos. Por qué queremos hacer diferente? Entonces, nuestra mejor virtud es la sustentabilidad como nosotros lo manejamos en América del Sur. Esa es nuestra principal ventaja y la pregunta es por qué queremos ser diferentes a lo que nosotros tenemos. Porque hace un uso diferente en nuestras instalaciones. A palestra de la tarde vamos reforzar más la parte de pesquisas ligadas a eso. Tenemos muchas pesquisas, muchos datos de pesquisa realizados, inclusive, con el personal de la Universidad Nacional de Colombia, con quien tenemos conviene, el profesor Alexander, la profesora Olga, en fin, muchos pesquisadores. Nosotros hacemos mucho trabajo en conjunto, vamos mostrar esto más. Así como con Juan, Juan, que también es de la Universidad de César, esperamos que hagamos un convénio guarda-chuva con la Universidad de César, de la misma forma como tenemos un convénio tan profícuo con la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, vamos hablar más de los resultados, las pesquisas, inclusive, feitas por el profesor Juan, por el profesor Alexander, y todos los demás. Pero, vamos a tener oportunidad de hablar más a respecto de eso. Bien, la presentación de por la tarde ya va a tener la oportunidad ahora de mostrar más al respecto algunas investigaciones que se han hecho y... y tratar de, finalizando este evento, tratar de hacer un convénio con la Universidad de César, con la Universidad Federal de Bissosa, tal como se ha hecho con la Universidad Nacional de Colombia, donde aquí, y el profesor Juan Carlos hace parte también de ese grupo de investigación que orienta la profesora Isla. Y ahora voy a mostrar una serie de fotos de nuestra producción animal en América del Sur, que, en fin, que yo considero algo que debemos tener mucho orgullo. Tenemos mucho orgullo. Realmente somos los mayores productores de proteína de origen animal del mundo. Somos los mayores productores y los mayores exportadores. Entonces, tenemos que tener mucho orgullo. Esto no es una industria modesta. Entonces, vamos a hablar de algunos números rápidamente, un panorama general de cómo las cosas suceden. Sé que todo el mundo aquí sabe, pero creo que es siempre bueno volver a ver nuevamente algunas imágenes de esas. Simplemente vamos a mostrar una foto rápidamente sobre lo que acontece en la industria, aunque todos conocemos, pero no sabemos más hacer una presentación de esas imágenes de lo que ocurre en el sistema de producción de animales en América del Sur. Y, en el caso, la agricultura de carne de corte, tenemos desde instalaciones más sofisticadas a más simples, grandes industrias, galillas poedeiras y reproductoras. No somos nada modestos en esto también. Varios tipos, desde el sistema convencional a los sistemas de ovos, galillas poedeiras, aquí en el caso, a voz, que son sistemas más tranquilos, sistemas de alta densidad. Temos empresas no Brasil que producen 20 millones de ovos por día. Temos grandes industrias así, que es el sistema mantiqueira y otras más, como tenemos abates enormes, en fin. Ainda a Perdigão, que es una gran empresa, a parte de suínos, son unidades muy grandes también. En fin. Trabajamos mucho con el sistema para la fase inicial, pensando en bienestar animal, con grupos menos agregados. Temos sistemas más naturais, todo esto acontece. Grandes fazendas, como, por ejemplo, 100 mil litros de leite por día. Y ahí, el típico, nosotros, con las instalaciones comunes para bovinos de corte en sistemas de estos, naturais, con currías de grandes tamaños, por ejemplo, 70 mil bois en una única fazenda. en Goiás, fazendas con 20 mil bois en curva de nivel en este sistema. Aquí entraría la parte de agrocivo, pastorio, que sería bueno. Enfim, otras con 4 mil animales. Estas son las instalaciones que tenemos en América del Sur. Fazendas enormes que movimentan un gran potencial, con sistemas de criación muy articulados, porque, como grandes exportadores, tenemos que atender los clientes internacionales. Enfim. Y ahí, concluiendo, ¿cuáles son las preocupaciones hoy? Tenemos que procurar associaar producción de alimentos pensando en sustentabilidad y adecuadas a las condiciones de América del Sur. Para eso, necesitamos de mayor cooperación entre agroindustria, academia, y associações de gobierno. No hay otro camino y ese es el futuro. Yo gustaría de convidarlos para o CIAPAS, el simpósio que va a empezar a acontecer segunda-feira en Brasil, porque estamos participando de la organización junto con la Márcia, que está aquí, que va a palestrar. Entonces, yo gustaría de convidarlos. Y esos son los paréntesis que hicieron con que estivamos aquí, la Universidad de Viçosa, el departamento, Ambiagro, nuestro grupo de pesquisa que vamos a hablar para adelante, en fin, agradecemos a todos, agradecemos ao Robson que fez esta traducción para español, ao Juan, ao professor Alexander que está traduzindo, e espero vê-los en Viçosa no futuro. Um abraço. Muito obrigada. Aplausos. Aplausos.